Este lunes 12 y martes 13 de febrero se realiza el carnaval o bien fiesta de los mascaritas en el cual se celebra la llegada de nuestra religión católica a nuestros pueblos indígenas. Los chilolos que son señores caracterizados con una mar con una máscara blanca con chapas rojas representan a los españoles que llegaban con banderas al momento de la conquista de nuestras tierras. Las marotas o malinches son mujeres que cubren su rostro. Estas representaban a las mujeres indígenas que ya habían sido conquistadas y que los españoles las seleccionaban para sus parejas y con ellas visitaban otros pueblos. Esta fiesta inicia semanas antes a la cuaresma en donde los chiloros recorren las calles representando cómo recorrían nuestros pueblos llevando consigo la religión católica y también en aquel tiempo pues se llevaban los bienes de los antepasados. Sin embargo actualmente ofrecen una oración en cada casa y los dueños les ofrecen semillas o algún otro bien incluso efectivo para que puedan celebrar esta fiesta. En esta fiesta nunca faltará la música por eso durante las semanas y principalmente el lunes y martes carnaval estarán los grupos musicales de cuerdas o de viento acompañando a los mascaritas. En esta comunidad el carnaval no se trata de excesos sino de una representación de cómo llegó la religión católica a nuestros pueblos y así dejar atrás la carne que era que nuestros antepasados abandonaran las costumbres, ritos o sacrificios que no eran buenos los ojos de dios.